Yo te voy a mostrar las cosas más raras dentro de Roblox La primera de ellas está en el juego Doors Y en este juego una de las cosas más raras Es por ejemplo encontrar a Jack detrás de la puerta Cada vez que pasas por una puerta aleatoria Puede ser por ejemplo esta 2 Tenemos una en 2000 chances de que Jack aparezca Y obvio que no voy a tener esa suerte ahora, ¿no? Pero este tipo de aquí sí tuvo la suerte Y podemos ver exactamente lo que pasa Él pasa la puerta y Jack aparece Y con eso la sala entera se transforma en roja Es el efecto de Jack Este es Adopt Me Ustedes probablemente deben de conocer el juego por la ciudad Y por el sistema de adopción que tiene Lo que tú no sabías es que hay una conquista súper rara, ¿eh? Porque si tú vienes aquí y ves los emblemas del juego Podemos darnos cuenta de que muchos de ellos no fueron completados Ni por el 0,1% de los jugadores Aquí se puede ver además el número de personas que lo consiguieron ¡Un millón! Que puede hasta parecer mucho, ¿eh? Pero si consideras que el juego ya tuvo 33 billones de visitas Eso lo vuelve uno de los emblemas más raros de todos Y aquí en este vídeo este tipo cuenta cómo lo hace, ¿eh? Es básicamente un hardcore muy difícil Que tienes que completarlo para conseguir la conquista Y es muy difícil, ¿eh? ¡Qué locura! Si te mueres tienes que volver al comienzo Ahora vamos a hablar de cuentas raras, amigos Existen varios tipos de cuentas Que pueden ser raras dentro de Roblox Pero entrando en un servidor aleatorio Ya pude encontrar el primer nivel Que es el Premium Y como pueden ver aquí en esta lista de personas De las 30 que están en el servidor Apenas uno tiene este símbolo Con una P al lado Que es esta chica de aquí Nakaexi Santander Y como les dije Ella tiene este símbolo No porque hace parte de su nombre Sino porque ella es Premium Algo que tú puedes tener Pero debes gastar el monto de 28 reales por mes Bueno, pero aún así No es una cosa muy rara, ¿eh? Cerca de uno de cada 50 jugadores Bueno, es Premium Entonces, probablemente tú mismo eres un Premium O ya encontraste alguno Pero el nivel solo va subiendo El nivel 2 va para el nivel de encontrar Una persona que tenga el emblema de verificado Eso pasa, como el propio mensaje lo dice Cuando la persona es un creador Marca o figura pública notable y autenticada O sea, generalmente los dueños de juegos famosos Como por ejemplo, el dueño de Doors LS Splash Tenemos Youtubers famosos Como la propia Julia Manger Ella tiene verificaciones Y celebridades famosas que juegan el juego Como el cantante LinuxX Él también tiene el seño de verificado Y la chance de que encuentres a una persona con sello verificado en Roblox Jugando normalmente Es más o menos de 1 en 100.000 Pero hay como quedar aún más raro, ¿eh? Esta cuenta aquí Musical Retro Sunset Es aún más rara que todas las cuentas con verificado Y no, no es porque ella tiene un Premium ahí al lado de su nombre Es por otro motivo Si bajamos aquí para ver sus emblemas Vamos a ver que en los emblemas de Roblox Tenemos el emblema de la amistad, de veterano Y el emblema de administrador Que identifica una cuenta que es de un administrador de Roblox Solo los administradores oficiales tienen ese emblema Y además, aquí en Google dice que existen solo 1.868 administradores en el juego Y basado en las cuentas que Roblox tiene Es más de uno en un billón Pero hay como quedar aún peor, amigos Imagínate tener la suerte de encontrar la cuenta Roblox dentro de un juego Porque no sé si saben Pero esa es la cuenta oficial del dueño de Roblox David Vazsukeski Él es el propietario de Roblox Y sí, ya hubieron personas que encontraron esa cuenta Es una en un millón de millones, amigos Eso es muy raro El Block Freeze es basado prácticamente en conseguir frutas, amigos Yo, por ejemplo, en mi inventario hay varias La fruta terremoto, del borrador, de la oscuridad, de la arena, del humo, de la mola y etc Y todas ellas la conseguí con este tipo con quien interactúas Y él te da una fruta aleatoria Pudiendo ser frutas raras o frutas super comunes Pero, ¿tú sabes cuál es la fruta más rara que se puede conseguir con él? Según Google, la fruta del leopardo es la más rara de conseguir Teniendo una chance de apenas 0,6% Bueno, entonces déjame hablar con este tipo de aquí, eh Vamos a ver si por lo menos tenemos suerte, eh Voy a hacer click para tener una fruta aleatoria Sí, comprar 148 mil Y yo conseguí, eh... Una fruta de hielo Que es uno muy común Eh... ¿Quieres para tu fruta de hielo aquí, amigo? Ok, puedes quedarte con él, ¿ok? Esa fruta de porquería, por el amor de él Hasta ahora creo que 100% de las frutas que me vinieron son malas, eh Uno de los mayores juegos de suerte de Roblox Es el seguro de este de aquí Donde estoy presente Pet Simulator X Este es un juego donde tienes que destruir estos dineros Para que consigas más dinero Y como pueden ver en el costado Yo ya estoy con 990 millones, 470 millones Algo por ahí Y de ahí, con ese dinero que tú consigues Tienes la posibilidad de comprar mascotas aún más fuertes El problema es que muchas de estas mascotas son súper raras, amigos Si miramos, por ejemplo, en este huevo de 270 millones Podemos ver que existe una mascota Con el 2% de chances de que podamos conseguirlo Eso significa, amigos Que cada vez que abres un huevo de estos Apenas una vez en 50 Va a ser ese 2% Pero queda peor, eh Porque hay una mascota allí abajo De solo 0,2% De chances para conseguirlo Hay que abrir como mil huevos de estos 270 millones Para estadísticamente conseguir aquella mascota Solo que ahí viene la parte más difícil de entender Y si ustedes miran, en todos estos huevos Hay siempre una mascota que tiene el porcentaje Que es un punto de interrogación ¿Lo están viendo? Miren, interrogación, interrogación, interrogación Eso quiere decir que es una mascota tan rara, tan rara Que el porcentaje ni siquiera se muestra aquí en el juego Pero sí, es posible conseguirlo Y mirando en la página del juego Conseguí a encontrar Que una de las mascotas más raras De todos es este El Hoodlualcat Que aparentemente el porcentaje para conseguirlo Es de una en 10.000 O sea, no es mil veces, eh Tú tienes que literalmente abrir 10.000 veces un huevo Que tarda, eh Tarda mucho, eh Y gastas mucha plata también, eh Para que estadísticamente consigas aquella mascota Es muy, pero muy raro, eh Pero aún así hay gente que lo tiene Este de aquí es un juego de suerte Y lo que tienes que hacer es muy simple Das un clic aquí para tirar un dado Y va a girar un número aleatorio del 0 al 100 Y como pueden ver Puedo dar clic cuantas veces quieran, ¿no? 62, 46, 73 Bla, bla, bla Y el objetivo, como puedes ver aquí al costado Es conseguir el menor número posible Mi menor fue 0,252 Lo que quiere decir que tuve mucha suerte, amigos, eh Prácticamente es una en 400 para hacer eso Solo que si miramos aquí en el ranking mundial Miren nada más Los top 10 de números más suertudos No están ni siquiera cerca de lo que conseguí El top 10 consiguió sacar el número de 0,00000065 Con 6 ceros después de la coma Lo que significa, de acuerdo a mi calculadora Tenemos una en 153,846,53 De sacar ese número Pero aún queda peor, eh Porque ese es solo el décimo lugar El primer lugar sacó 0,00000071 Que de acuerdo con los cálculos La chance de que podamos sacar ese número En serio Atiéndanme Apenas un millón 408 millones Eso lo es Esos tipos Sí son suertudos, eh Con mi 0,25 No llego ni siquiera cerca, eh Es oficial Lanzamos nuestro mayor proyecto Yo creo un segundo canal Donde estoy dando clases de varias materias diferentes Portugués, matemática, historia, geografía Todo lo que ustedes quieran aprender Va a estar ahí De manera divertida Y fácil de aprender Todas nuestras clases Son revisadas y aprobadas Por pedagogos y profesores Y nosotros te enseñamos de manera Corta, rápida y fácil Las materias estudiantiles Con todo el grupo Así que termina ese video Haz clic aquí abajo Para que puedas acceder al link Y puedes seguir viendo Además de juegos y personas Una de las cosas más raras Que existen en Roblox Son diversos ítems Cuando vas a comprar ítems en Roblox La mayoría de ellos deben de ser así Ítems padrones Que cuestan 50, 79 Roblox Como por ejemplo Este rostro de Purpose Y la cuestión aquí es que Estos ítems son básicamente infinitos No importa cuántas personas Hagan clic para comprar El stock nunca va a terminar Quienes decir que son ítems infinitos Pero no todos son así Existen también los ítems limitados Como por ejemplo Este casco de general Son ítems creados generalmente Por el propio Roblox Y tienen valores un poco más caros Como pueden ver Y por ser un ítem limitado Él tiene un stock O sea Hay una cierta cantidad de ítems Que son vendidos La verdad Terminan muy pronto No lo tenemos para siempre Pueden ser mil Dos mil Diez mil personas O hasta dos Pero esa no es la última sesión de ítems Porque justo al lado De los ítems limitados Tenemos a los Limit U Esta categoría significa Que ese ítem Fue creado por jugadores Y ellos pueden variar el precio Ese sombrero conmemorativo Es un ítem limitado Creado por un jugador Que no es de Roblox Pero que cuesta solo 160 Roblox Pero como se puede ver Hubo una cantidad vendida muy alta 17 mil Uno de los ítems más caros por ejemplo Es esta cadena de oro por ejemplo Que cuesta 5 mil Roblox Y solo hay 250 de ellos Y como podemos ver Algunos ítems son más limitados que otros Este ítem puede existir 259 de él en el mundo Esta de maquillaje por ejemplo Puede existir 350 de ellas por el mundo Lo que significa Que el primero Es más valioso que el segundo Pero este de aquí Claramente es uno de los ítems Más raros de Roblox Y el motivo es simple amigos Simplemente fue vendido Uno de ellos Solo uno fue vendido Solo que el precio para comprarlo Es de 30 mil Y es el más raro Porque solo una persona En todo Roblox Puede tener ese ítem Entonces si Tiene sentido Él es más raro Que muchos ítems más caros Que hay en Roblox Miren que interesante Apuesto que no lo sabían Espero que les haya gustado este vídeo Y es todo amigos Chao